Y el fantasma del racionamiento sigue rondando a la capital Vallecaucana. Así es, el gerente de acueducto de Emcalia advirtió ante las cámaras de 90 minutos que, a pesar de las medidas tomadas, podría haber una suspensión generalizada a mediados de este año. Katherine Estacio. Buenas tardes, pues Emcalia, el Dagma y la Secretaría para la Gestión del Riesgo y Desastres hicieron una visita aquí a la planta de la reforma para establecer cómo está la situación del río Mele. Normalmente se capta para consumo humano 800 litros por segundo. Hoy máximo se están captando 330 litros. Las comunas 18 y 20 permanecen con la medida de pico y placa, es decir, tienen agua a día de por medio. El gerente de acueducto de Alcantarillado afirmó que hay una amenaza latente de racionamiento en la ciudad al final del fenómeno del niño. Hay una amenaza latente de que se presente la situación de racionamiento al final del periodo del verano. Entre tanto, esta madrugada dejaron de funcionar la planta Puerto Mayarino y Río Cali, por lo que varios barrios de la ciudad se quedaron con baja presión e incluso sin el servicio de acueducto. De acuerdo con Emcalia, esta situación se seguirá presentando. Y precisamente los reservorios se han construido para minimizar el efecto de la suspensión del servicio por falta de oxígeno en el agua del río Cauca. Frente a la puesta en marcha del nuevo reservorio se está a la espera de las obras finales que requieren la suspensión del funcionamiento de la planta de Puerto Mayarino por 28 horas. Es posible que se lleve a cabo para este fin de semana, pero estamos mirando con detalle la programación que nos está presentando el contratista y verificando que efectivamente todo está listo para que esto no nos lleve más de las 28 horas. Esta es toda la información desde la planta de la reforma. Caterina Estacio, Noticiero 90 Minutos. ¡Gracias!